En Casa de la Cultura se ha realizado una jornada binacional con el fin de analizar los temas de seguridad, tanto desde el punto de vista policial como desde el punto de vista judicial. Tenemos la certeza y la seguridad que se tratarán temas que hoy por hoy son importantes, más para una frontera como la nuestra, que día a día va creciendo y que día a día se van generando problemas como los que se van a tratar hoy. Tanto problemas de seguridad, problemas migratorios, problemas de todas estas tres mesas que se van a trabajar. Así que agradecerle a la Junta Departamental que hayan organizado en nuestra ciudad en lo que se refiere a nuestro municipio. El agradecimiento a todos los que están presentes, la bienvenida. Trabajando junto a esta ciudad fronteriza. Digo que para nosotros ha sido tan importante poder aportar algo desde la Junta Departamental a estos temas de frontera. Esto nació justamente desde la Junta Departamental y se está promoviendo acá. ¿Cómo considera que ha sido el apoyo de las instituciones que están participando? Bueno, ha sido importante porque todo esto surge, sí, a través de la Junta Departamental, pero surge más bien a partir de una reunión que los integrantes de la Junta Departamental, de la Comisión de Asuntos Internacionales y Políticas Sociales de la Junta, tuvimos en la ciudad de Montevideo con el señor canciller Rodolfo Nino Boa, quien nos planteó la necesidad de que se hicieran estos encuentros de frontera, para poder coordinar todos estos temas tan interesantes y de tanta importancia para los temas de frontera. Creo que es bueno participar, escuchar a los actores que están en el día a día en el tema, de un lado y del otro, porque de eso se trata. Son sistemas que son distintos a los normales en el país, lo hemos hablado muchas veces, que el sistema de seguridad en la frontera no es igual a lo que sucede en Montevideo o en el centro del país, y por eso es importante que los actores, que quienes ejecutan el día a día, tanto a nivel judicial como policial, como actores de abogados y diferentes que van a hacer hoy la exposición, puedan dar su parecer y se pueda trabajar en ese sentido para buscar una mejor seguridad pública en la frontera, principalmente los que tenemos frontera terrestre con el Brasil. Intercambiar ideas entre la gente que comúnmente interactúa en los temas de frontera, policía, poder judicial, las policías del lado brasileño, los bomberos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, parlamentario, y bueno, hacer como una carta a Río Blanco que haga saber lo que Cerro Largo, en sus fronteras, quiere mejorar.